Buenos días, Verónica, Jorge, gracias por la invitación, y un saludo también a todos quienes nos escuchan y nos miran. Quito arrastra una crisis institucional, política, ciudadana desde hace muchos años, ¿no? Es decir, yo creo que, más allá de que, por supuesto, lo que pasó en la Gasca, en la comuna, no es un tema de una responsabilidad inmediata, digamos, de algo que sucedió en estos últimos meses en la ciudad, es algo, obviamente, que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo atrás y que nos lleva a que este tipo de eventos naturales termine en una tragedia, como terminó la que vivimos hace unas semanas atrás, sí es un reflejo, de alguna manera, de, y yo pienso sobre todo la reacción, el manejo, tal vez, ¿verdad?, sí es un reflejo de esa crisis política institucional en la cual el municipio está, yo diría, casi descabezado, ¿no? Es decir, cada uno actúa por su lado, el municipio está en silos, no existe una integralidad, no existe una visión, y esto, por supuesto, que afecta cómo se responde ante este tipo de situaciones, pero también cómo se, a través de la política pública, de las acciones, se va dando respuesta a este cúmulo de problemas que como ciudad venimos arrastrando. Justo registrábamos, muchas gracias, Daniela, por acompañarnos acá en Huambra, te saludo a Jorge. Registrábamos en los días que sucedió, lamentablemente, este aluvión en la comuna de Santa Clara, de San Midán y en Lagasca, registrábamos que esto ocurrió en la década de los 70. Hacemos un análisis que han pasado 14, 14 alcaldías, 14 administraciones, de diferentes tendencias, pensamientos políticos, y más allá de decir que, señalar que esta acción concreta solo sea de esas alcaldías, hay varios temas de la ciudad en su planificación, en el crecimiento que ha tenido, que son pendientes de la clase política quiteña, y lo llamo como clase política justamente porque han pasado todas estas alcaldías y estas administraciones y que no las han sabido solventar o las han omitido, han priorizado otros temas. De estos temas que estamos hablando sobre las laderas, el tema de las quebradas, el tema del uso del suelo, las construcciones inmobiliarias, el crecimiento de la ciudad, hay varios temas. ¿Cuáles tú podrías como caracterizar que son temas urgentes y que la alcaldía no debe ya pasarlo por alto? Creo que hay dos dimensiones, Jorge, en esto que tú planteas, ¿no? La primera es que no es que no se ha hecho nada, es decir, sí, por supuesto, hay una serie de cosas que faltan y hay que priorizar otras, ya lo conversaremos ahora justo, pero no es que no se ha hecho nada, ¿no? Y esto sí creo que es importante señalarlo, o sea, hay todo un proceso que se inició hace muchos años atrás de precisamente cambiar esta mirada que los quiteños teníamos sobre las quebradas, recuerden ustedes, y hasta cierto punto todavía sigue siendo así, la quebrada es algo malo, la quebrada es basura, rellenemos la quebrada, hagamos ahí un desarrollo inmobiliario, hagamos ahí una cancha, lo que sea, pero quítenme la quebrada de cerca de donde yo vivo. Y esto por supuesto que ha tenido sus consecuencias y no es sino hasta hace unos 15 años atrás aproximadamente que se cambia un poco la visión del manejo de la quebrada, que la quebrada es un recurso natural y que por tanto debe ser protegido, recuperado, y todo el plan que se ha hecho de protección de las laderas del Pichincha, todo el proceso de constitución de los colectores y de estas infraestructuras grises, ¿no? Finalmente que así son para poder llevar las aguas hervidas, las aguas pluviales y demás, que terminan siendo insuficientes y ahí es donde viene esta segunda dimensión que es un poco lo que tú mencionabas, ¿no? El cambio climático, el crecimiento desordenado de la ciudad y esta serie de factores que vamos viendo que se van acumulando, ¿no? Si ustedes se fijan en los datos, las precipitaciones, tú hablabas del aluvión de la gasca del 75, a partir del 2008 las precipitaciones, los deslaves, las inundaciones, los movimientos en masa, van incrementando poco a poco, ¿no? Y cada vez se convierten en más graves y esto va a seguir siendo así porque es un efecto del cambio climático. Entonces ahí es donde viene la insuficiencia de esa planificación, tanto en las infraestructuras, pero también en la preparación de la comunidad porque en realidad una de las cosas más importantes en temas de riesgos es que la comunidad esté alerta, debidamente preparada para que cuando ya empiecen a darse las señales, existe una respuesta que impida que una tragedia natural como esta se lleve las vidas de las personas, ¿no? Entonces ahí sí que, por supuesto, que hay una deuda acumulada de esa inversión que hay que hacer para la mejora de las infraestructuras frente al cambio climático y al crecimiento desordenado de la ciudad. Por supuesto que el impedir que se siga poblando, talando las laderas, el hilaló también, por ejemplo, es otro de los ejemplos. Y yo diría la tercera cosa que es este trabajo comunitario, este trabajo de participación ciudadana en el que a partir de los saberes de las gentes que viven en los diferentes barrios, que son además quienes conocen sus territorios mejor, se puede además crear estos sistemas de alerta temprana que permiten impedir que un problema natural que se va a dar termine en un desastre. Ahora, Daniela, también quisiéramos hacer un recuento de lo que significa el Consejo Metropolitano de la Ciudad, porque, digamos, muchas críticas se han ceñido sobre este consejo, en lo que pasó, digamos, con la administración pasada de Yunda, con la administración de ahora. ¿Cuál debería ser el papel del Consejo Metropolitano más allá, digamos, de estar detrás, no solamente, digamos, del alcalde de turno, ¿no? Ver esto que planteas es muy importante, ¿no? Es decir, yo creo que en esta crisis política institucional que venimos acarriando de hace muchos años, el Consejo ha ido perdiendo su rol, ¿no? Yo diría que una primera parte de perder ese rol fue los cambios que se hizo al COTAD, en el COTAD de alguna manera le quitan sustancialmente el poder fiscalizador al Consejo Municipal, a cualquier Consejo Municipal, y esto hace que cualquier investigación que el Consejo haga no pueda tener una consecuencia real. Es decir, lo va a tener que enviar a la Fiscalía, lo va a tener que enviar a la Contraloría, y se puede quedar en lindas declaraciones, en una sesión de Consejo, donde realmente no sucede nada concreto frente a un acto fiscalizador. Y esto desgasta mucho a un cuerpo colegiado como esos, porque no se ve realmente resultados más allá de hablar, hablar y hablar. Y luego, yo diría, y en ese sentido un poco no se ha podido reconfigurar en los consejos municipales y en el de Quito una suerte de comisión fiscalizadora que tenga un rol mucho más activo, que realmente, por ejemplo, trabaja de la mano de la Comisión de la Lucha contra la Corrupción en Quito, que se llama Quito Nesto, que pues también ha ido perdiendo su valor con el paso de los años, y vemos esto, ¿no? Que parece que solo son peleas, que parece que solo son broncas y ningún resultado concreto. Y de ahí tenemos el otro tema que realmente el Consejo no ha dado una respuesta normativa, porque el Consejo lo que hace es legislar y fiscalizar. Es decir, esas son sus únicas dos funciones. Ya vemos los problemas que existen en fiscalización, y en normativa, a través de la iniciativa Quito, ¿cómo vamos? Nosotros levantamos información sobre la calidad de vida en la ciudad, y una de las cosas que estudiamos es precisamente la gestión del consejo. Y, por ejemplo, el año pasado, el 75% de las iniciativas legislativas que se trataron en el consejo fueron de regularización de barrios. 75%. Entonces, hay primero un problema de qué está pasando, que seguimos regularizando barrios, sigue el crecimiento desordenado de la ciudad y tenemos que seguir atrás corrigiéndolo, y luego, por otro lado, no existe una discusión y una producción normativa que empiece a tratar los temas importantes de la ciudad, sino que más bien estamos estancados en este otro rol fiscalizador que no lleva ningún resultado, y eso pues hace que esta crisis se profundice y que de alguna manera nos haga ver que el consejo no tiene un mayor rol en este proceso. Hay uno de los temas, justamente, a ver, hablamos de la regularización de barrios, y está el tema del uso del suelo en la ciudad. Yo ya lo mencionaba en una pregunta, en la pregunta anterior. ¿Cuál es tu mirada sobre esta planificación del crecimiento de la ciudad, la aprobación de megaproyectos inmobiliarios? Nosotros asistimos en estos días, se lo comentaba en el Mundo Twitter, la aprobación del proyecto inmobiliario botánico que ha sido señalado justamente por esto, por la relación que tiene con la comunidad y la afectación, queramos o no, de justamente la dinámica que tiene con el entorno, la naturaleza, con la dinámica de los y las vecinas. Nos comentaban, por ejemplo, para levantar estos proyectos inmobiliarios, necesitan más agua. Y si es que los y las vecinos no tienen en sí mismo un buen sistema de agua y esto les va a reducir. Entonces, ¿qué pasa justamente en tu experiencia con la aprobación de estos proyectos inmobiliarios? Claro, es que tú tienes dos grandes problemas en la ciudad, diría yo. El primero es que no existe vivienda social asequible en el entorno inmediato de lo que se conoce como el hipercentro, que es donde están los trabajos, donde están los servicios, donde están las industrias, donde están los equipamientos, y que donde hace que, por ejemplo, no tengas que movilizarte horas para poder llegar a hacer las actividades que tengas que hacer en el día a día. Esto lo que termina generando, por supuesto, es que exista esta ocupación del suelo en las laderas, ocupación que en algunos casos es aprobada a través de urbanizaciones para personas con mayores recursos, y en otros casos, ocupaciones que vienen a aprobarse después de un proceso de regularización. Esto es claramente una respuesta a la falta de una política de vivienda de la ciudad. Y luego tienes el otro lado, que es justamente lo que tú mencionas, Jorge, de las aprobaciones de estos grandes proyectos inmobiliarios que terminan cambiando el uso de suelo. Es decir, el régimen de suelo de la ciudad de alguna manera permite hacer eso. Legalmente hay una base, pero sabemos perfectamente que lo legal no necesariamente es legítimo y que no necesariamente es lo que le conviene a la ciudad. Entonces, sí estamos viendo en algunos casos que en el Consejo y en la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, que es la que maneja estos temas dentro del municipio, se están haciendo estos cambios de uso de suelo donde suelo que es rural o suelo que no debería ser de intensa ocupación urbana como se conoce. Se aprueban estos grandes proyectos donde hay cientos de viviendas que obviamente tienen un impacto en el ambiente y que luego nos pueden ocasionar los problemas que estamos viendo que están sucediendo en las laderas del Pichincha. Entonces, hay una contradicción sin lugar a dudas en cómo se está manejando el suelo en la ciudad y vemos que además es un tema de intereses. Es decir, aquellos proyectos donde hay más recursos de alguna manera se aprueban rápido, tienen permisos y en cambio estos otros proyectos donde no hay intereses, hay todo un proceso además de que las personas no saben si se van a poder quedar en sus casas, de si van a tener que ser ubicados o no, de si es legal o no es legal, de tener que seguir un proceso de años. La regularización de un barrio toma años, de años, de años, con las consecuencias que eso puede tener. Entonces, sí creo que cabe a raíz de esto una discusión profunda en la ciudad sobre la justicia en el régimen de suelo. Y esa es justamente, digamos, una de las preocupaciones porque uno se pregunta, bueno, ¿quién está influyendo finalmente en las decisiones del Consejo frente a los grandes proyectos inmobiliarios? ¿Son las constructoras? ¿Son las inmobiliarias? ¿O finalmente también están primando los intereses de la gente que, por ejemplo, no tiene vivienda, de la gente pobre que tiene que salir de zonas como el centro? ¿Qué está pasando? Yo te diría las dos, Vero. ¿En qué sentido? En primer lugar, el proceso de regularización de los barrios, de alguna manera, responde precisamente a que se analicen esos entornos en los que han sucedido estas ocupaciones en lugares donde, en teoría, no debía haber sucedido y que se analice si es que esa ocupación va a tener o no una problemática futuro. Si es que el riesgo es muy alto, en el Consejo te entrega un informe que dice el riesgo de la regularización de este barrio es demasiado alto, es un riesgo alto no mitigable y, por tanto, no se puede regularizar este barrio y estas personas deberían ser ubicadas. Es decir, esto casi nunca sucede. Y luego, y por eso es que el municipio y el Consejo tienen una intensa actividad de regularización de barrios. Y luego, por supuesto, que tienes, por otro lado, estos desarrollos inmobiliarios donde, sin lugar a dudas, prima el interés económico. Es decir, yo creo que esto es evidente. Y donde, pues, los análisis que se dan y los cambios que permite la normativa se dan sin este análisis integral que sí se hace para regularizar los barrios. Es decir, no se hace este análisis integral sobre cuáles van a ser los efectos a futuro de ese incremento o de esa intensa ocupación urbana como para realmente decir si es que se puede o no aprobar ese proyecto. No todos los proyectos inmobiliarios van al Consejo. Es decir, la mayoría no va al Consejo. Es decir, van directamente ya al Ejecutivo. Entonces, tal vez ahí también habría que revisar la normativa en términos de qué es lo que se está permitiendo y qué no. Y finalmente, creo que el tema que sí se debe rescatar nuevamente es esto de la discusión sobre la vivienda, el acceso a la vivienda inclusiva, asequible en la ciudad y el rol que en este caso tiene el municipio y la empresa de vivienda del municipio. La empresa de vivienda es una empresa que está prácticamente quebrada, botada, abandonada. Cuando esta, por ejemplo, podría tener un rol muy importante en brindar vivienda en zonas en donde ya existen los equipamientos, ¿verdad? Donde no tenemos que ponerle más presión a la naturaleza, más presión a la ciudad, más presión a los sistemas de agua, de alcantarillado, de movilidad y demás, pero que no te cueste 3 mil dólares del metro cuadrado, que eso es algo que yo pienso que para la mayoría de los ciudadanos de Quito es imposible de pagar. Para cerrar de mi parte, en breve asistiremos, ya lo decía al inicio de este programa, asistiremos como a escuchar, a ver perfiles, a un proceso preelectoral, sin centrarnos y decir que todo pasa justamente por lo electoral, pero hay una administración de la ciudad. Esta ciudad, llamada franciscana de Quito, ha cambiado con las décadas la dinámica también de quienes habitamos en Eda. Hay un alto nivel, por ejemplo, de migraciones, tanto internas desde el campo, desde las diferentes provincias, también migraciones que se han dado de otros países, ¿no es cierto? Hay una composición diferente. Ya no tenemos esta carita de Dios y esta ciudad de espaldas a la Virgen, de frente a la Virgen. Hay realidades diferentes. Hay una ciudad más animalista, hay una ciudad más feminista. ¿Qué esperar de la clase política frente a estas propuestas en este nuevo periodo que se viene electoral? Porque estamos viviendo un aparente periodo de transición, pero no sabemos transición a qué. Entonces, ¿qué esperar frente a esta nueva realidad en la ciudad? No estoy tan convencida, Jorge, de que la clase política haya aprendido la lección. Se nos viene un proceso electoral con unas condiciones muy similares al proceso pasado, fragmentación, cientos de partidos que van a presentar sus candidaturas sin que sea posible construir una visión de la ciudad y yo creo que bajo esa lógica es a nosotros, a los ciudadanos, a los que nos toca imponer la agenda. Es decir, no esperar a que los candidatos y las candidatas nos impongan una agenda que además será una agenda superficial, porque las campañas son veloces, hay poco tiempo para la discusión, sino que seamos nosotros quienes precisamente planteemos esas temáticas, planteemos esa agenda, que además nos informemos adecuadamente sobre cuáles son los problemas que tiene la ciudad en general, para que no caigamos en pensar que ciertos ofrecimientos políticos pueden ser cosas que a la ciudad le interesan, es decir, un estadio en la mitad del mundo realmente es lo que nos importa en la ciudad o son otras cosas las que nos debemos preocupar. Entonces, para mí, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Más bien es que en estos meses, en este año, nosotros como ciudadanos, informados, conociendo cuáles son los problemas integrales de la ciudad y los de mi barrio, por supuesto, de mi entorno, y imponiendo la agenda a los candidatos para que tengamos una discusión real sobre lo que se viene para la ciudad y cuáles son las soluciones que nos plantean y que no sea una campaña superficial donde entre 20, 25 personas va a ser muy difícil saber quién realmente está comprometido con el cambio que necesita la ciudad. Daniela, muchísimas gracias por esta entrevista para Guambra. Como decimos, se viene un año en el que ya toca, digamos, elegir las autoridades y a veces esto también se vuelve un calvario casi que para las votantes porque no sabemos entre el número de, digamos, de autoridades que se presentan versus también a las ofertas, no sabemos finalmente cuál debería ser como las cosas que en realidad se debería estar plantando como importantes para la ciudad. Esperamos tenerte una buena oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, encantada. Gracias. 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 Gracias.